Música Tengo yo una yegua de blanquechurada con los ojos claros y la tríndola ya no está tan tierna ya tiene colmillos pero no importa poco al fin yo tampoco hoy ni busco trío ¡Eso me dice! ¡Eso me dice! ¡Próximo momento! ¡Ole! 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 ¡Tengo yo una yegua primer aniversario Rancho El Postrello oiga, aquí andamos totalmente gratis cabalgata, taripeo y bailongo gratis oiga, grupo reno con esta música oiga, no más Música 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 Se la volaron todos, es una invitación para el próximo 25 Otra bonita cabalga, pero hay una diferencia entre los niños y los niños y los niños En el próximo 25, el calmanso, los niños y los niños y los niños Ya que hay tantos cofiones ahorita Claro que si Ya vamos a cumplir también 6 años nosotros compadre Ah bueno viejón Hicimos algo diferente, algo nuevo y mire Mira nada más, hay algo nuevo aquí para el pueblo de Tamaulipas Mira, el cuarto distrito Este toro, cabalgando Juan Rogelio mira, nos ha costado varios costalazos eh No te voy a decir, hay que contar las malas también, no malas puras buenas viejón Oiga pero mire, esos porrazos se van a ver beneficiosos cuando Porque es el único Cebu, ya vimos por allá un pinto que está por allá en Se llama el payaso que está en Yera Así es Pero Cebu no existe ninguno en Tamaulipas oiga, es el primero Es el primero Cebu, Cebu americano de registro Este lo hicimos noble y aquí estamos Mejor Rogelio mira, aquí andamos con ese toro Y ahí va madre Aquí vamos viejón, y vamos al Rancho El Potrello Sí señor Y arre compadre, mire nomás Primer aniversario Primer aniversario De comparito Carlos Aguilar Un placer saludamos Teléfonos para contrataciones, ahí están 832-107-0211 Oiga y si le piden el toro para que lo lleve también se lo lleva También se lo llevamos viejón, esa es parte del show que traemos Para las quinceañeras, para las bodas compadre Quinceañeras, bodas, palgatas Música 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 ¡Aquí me sigues cabindario, me pierdo en una escadea! ¡Agua con un calefario y a una dama que me lleva! ¡Agua con un calefario y a una dama que me lleva! ¡Agua con un calefario y a una dama que me lleva! ¡Gracias! 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 Les digo un grimo, les digo un grimo Les digo un grimo Porque no me ama La mujer que quiero yo Porque no me ama La mujer que quiero yo Es horrible La mujer que quiero yo Al contra Mira, la mujer que quiero yo Queda a la mujer que quiero yo Queda a la mujer Queda a la mujer Puesии W arrives Se me hace que me repito, salgo a la calle Porque no me aman, la mujer que quiero yo Porque no me aman, la mujer que quiero yo Porque no me aman, la mujer que quiero yo Porque no me aman, la mujer que quiero yo Porque no me aman, la mujer que quiero yo Porque no me aman, la mujer que quiero yo Y ya aquí ya vamos llegando, vamos pasando lo que estamos ahí, Tamaulipas Oiga, ya nos aventamos la cabalgata de... Salimos, ¿desde dónde, compadre? De San Lorenzo, compadrito San Lorenzo, ya vamos rumbo al Rancho del Potrillo, compadre Vamos al Rancho del Potrillo Oiga, ¿y no se ha rajado, mire? No, 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 ahí sí llega Victoria Ahí lléveselo así, al rato me lo presta, pero ahorita no Al próximo año vamos al recorrido del Querudo, viejón Andele, hoy nomás, compadre Y aquí va a llevar también acá, compadre Claro que sí, viejón Aquí vamos Andele pues Y bueno, mire nomás Todas las manos de a caballo que vienen por acá también Que acompañaron Miren de Coafrician, qué bonito Porras de Palmillas, de Jamuave De Tula, que también por ahí se vinieron Miren nomás Miren nomás Listo, compadrito Ahí estamos, ahí estamos Saludos, saludos Miren nomás Toda la gente de a caballo Ahí viene Agua de coco vienes tomando Mira qué bueno Coco natural Miren nomás Qué bonito Lo más importante Cuando ves la bandera de México Son otros paisanos Que están en Estados Unidos Hijo de su nombre Dije que se paraba para acá Miren nomás Qué chula La bandera Primer aniversario Rancho El Potrillo Hay grupo Reno tocando Y ahí también la bandera De México Señores Desde Pueblo Mágico Es ahí Pero ahí vienen ya La familia Moreno Desde Tula, compadre Se dejaron venir Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno, compadrito Le pido a la verdolaga Unos grandes amigos Ándale, puedes ir Y aquí llevo a mi compadrito Teo Desde Reynosa Tamaulipas, compadre Desde Reynosa, compadre Oiga, ¿y por qué se vino, compadre? Buenos amigos Desde joven Buen amigo Aquí Carlitos Aguilar Muchas gracias Y bienvenido A la orden A ti, mi Juan Rogelio Gracias por haber venido, compadrito Muchas gracias a ustedes, compadre Por la invitación Y miren nomás Algo inédito Me da miedo Porque acá está Ya es la carretera nacional Déjenme ver como mejor para acá Miren nomás El Toro Cebu Buena más La raza ahí saludando Los que van pasando Déjenme adelanto Porque ya nos quedamos muy atrás Memorio Martínez El buque de mal potencia Claro que sí Voluntando como parece Arriba Radio Patrillo Estamos a bailar Arriba Radio Patrillo Ya vieron El Toro de Caballo Y todo retinto por ahí Pues en el escenario también La música de Toro de Vida Y una flor de trenza Me da gusto ver siempre De ese tipo de gente cabalgando Espérense Ya anda bien Inicen Caballo es No correnlo Así que como se la cabellata Primer aniversario De lo que viene siendo Es El Toro de Vida De mi compañero De mi compañero De mi compañero Te das potencia Para arrojarme Al fondo Del mar Para sacarte Perlita hermosa Que yo en tus brazos Quisiera estar Al ver tu cara Por vez Primero Niña hechicera Me enamoré La chica de la mula La chica de la mula Y todo De tus ojitos Sin ellos Que hoy Sin ellos Me moriré La chica de la mula Mira nomás La chica de la mula Ah si Ahorita la entrevistamos Allá nomás La chava de la mula Quiero besar tus labios Y son azúcar Poso de miel Porque en mi melda llevo de amar Lindo nombre Tu bella mujer Tu bella mujer La chica de la mula 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 Quiero amar Y es eternamente No sé parar Nunca jamás Aquí te dejo Andale vaquero No te raje Ahí está Compadre se fue caminando Oiga ya le hizo daño Esa agua loca Va caminando Está bien compadre Unas palabras Unas palabras para Rancho El Potrillo Unas palabras Por su primer aniversario Pues que Pues que le siga Que le siga Porque Porque vida sola hay una Eso chinga Usted que es amigo Familia Familiar Amigo Que este Amigo Familia Todo Eso Eso chinga Oiga don Que me dieron ahí Ya me puse hasta pedo yo No sé que me dieron ahí Que es lo que está tomando Oiga Agua loca Agua loca Por eso me puse ya medio loco Ahí está Agua loca Si es agua loca Ya ven Agua loca Para nadie loco Es lo bonito de la cabalgata Lo que está viviendo Agua loca Que la gente lo disfrute Que disfrute Como digo mi compadre Mira solo hay una Oiga Un tinaco Un tinaco Tiene clave o que No es agua de horchata No es agua de horchata Pura agua loca Que es lo que está viviendo Y no es Que es lo que está viviendo Agua loca Quiero casarnos Sería Lo primero Ahí viene Miren nomás Las damas de a caballo Ahí viene el compadre corriendo a donde compadre? para Isagi Márquez andele compadre tus saluditos compadre San Lorenzo oiga ya tómese todo el agua el agua loca que esta ahi compadre ahi va ahi va anda bien, anda bien cardíacamente porque si no, mire para la corrida que va raro compadrito mire no mas primer aniversario compadre unas palabras asi es aqui para el rancho El Cotrillo aqui a Carlos Aguilar mi hermano y hay un saludo para Manuel Aguilar Oscar Aguilar ya de Missouri, Texas hay que darle todo para delante y acá darnos el primero de muchos es todo es todo compadrito mire no mas oigan llevan todo el ambiente estas muchachas recuerden totalmente gratis la gente que quiera venir totalmente gratis aqui al lado del rancho de Mariposas al lado hay tambien que chulada por eso vengo Mendoza buen tiempo fue prisionero vamos llegando rancho El Cotrillo oiga primer aniversario es el primero de muchos imagínense que chulada mire no mas que chulada oiga rancho El Cotrillo aquí esta venganse caigale ya hay mucha gente totalmente gratis oiga rancho El Cotrillo tomando café mi compadre mire jajaja ya se montó la muchacha mire una mas se grita de lo que traen que lindo esta la mañana que vengo a saludarle cuando vengo a saludarle vienen el pueblo rancho El Cotrillo vindos todos Jojo tocando rancho El Cotrillo llegando rancho El Cotrillo oiga miren nomas en ese toro se busca en un toro 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 y cantar con Jesús si señor el rango potrillo está muy bonito el rango está esperando el rango en un toro Y a la luz de Dios, Dios, levante, señor, pañuelo, mira que es la maldición. Gratis, 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 abuñame, compadre. Fotos, fotos. Con celular también. Bien nomás. Saludos a toda la gente, a todos los hermanos de caballo por asistir, por estar aquí presentes. Ya está el escenario al rato. Lupillo Quintanilla. ¿Cómo estás, muy bonito? Saludos, saludos. Compadre, ¿cómo estamos? Saludos, saludos. Miren nomás. Acá está ya el lienzo. Ahorita va a empezar. Por acá va a estar Lupillo Quintanilla y también va a estar Los Dorados de Villa, oiga. Y miren nomás. Qué bonito se puso esta cabalgata. Primero aniversario Rancho del Potrillo, mi compadre Carlos Aguilar. Y miren nomás. Primer Toro Sebuen Tamaulipas, es el único, oiga. De cabalgatas. Ahí está, miren nomás. Felicidades, compadre Carlos Aguilar. Comparito, espereme, espereme. Comparito, pues, ahora sí. Así que. Gracias, mejor. Gracias. Te escuchamos. Rancho del Potrillo, primer aniversario de muchos, oiga. Totalmente gratis. Están viendo en vivo si quieren venirse, baile gratis, jaripeo gratis. Y ahorita todo gratis, menos la cheve. Menos la cheve. Consuman cheve. Hasta la una de la mañana, compadre. Hasta la una de la mañana. Muchas felicidades. Muchas felicidades. ¿Quiere ocupar el cachorro de león? ¿Cuáles palabras que va a dar, compadre? El ángel, el ángel, el jaripeo. Le da un micrófono para que usted te vea, que saluda a su gente. A su gente es un público, a la gente que lo contrata, a la gente que cree en nosotros. En esta granería. Una granería que empezó hace un año. Hace un año, por ahí, con un proyecto nuevo. Gracias por estarme apoyando a lo largo de hecho del estado de Tamaulipas. Por ahí ha estado conmigo presente en los mejores eventos. Gracias, brote, villa. Licenciado, señora. Claro que sí. A todos los integrantes de Rancho Botillo, a los integrantes de Granada de Villa. A todos los que nos participamos hoy en esta tarde, brote, primer aniversario, primer aniversario de muchos. Señor Carlos, a ayudar. A ver, compadre, si escucha, a ver, príncipe, compadre. A ver, compadre, muchas gracias primeramente a todo el público en mi general. Gracias a toda esa gente humanita que nos acompañaron en esta bonita tarde. ¿Dónde está la gente humanita? Ahí está. Ahí está, mi gente. Muchas gracias. Y primeramente, Juan Rogelio, quiero darle las gracias a todos ustedes, a ti, compadre, por haber venido a este humilde rancho. Y quiero presentarle, compadre, a un gran amigo, a una gran señora, los padrinos de este evento. Al señor, licenciado Amazon y doña Lupita. Quiero que, por ahí, quiero que, por ahí, la esposa, por ahí, la esposa que me ha apoyado bastante en este evento. A ver dónde está por ahí Una de las personas que siempre Me da para adelante Me da las fuerzas que yo necesito Para hacer este evento Aquí está la señora Rancho El Potrillo Gracias por el apoyo Y gracias a toda esa gente bonita Yo quiero que esta tarde Se pase una tarde bonita, hermosa, tranquila Donde vamos a tener mucha vigilancia Donde ya tenemos aquí La desatada, nos va a estar cuidando En la salida, en la entrada Y por ahí también el ejército Va a estar más al rato, no te van a espantar Solamente los de una invitada Para pasarnos la tarde, esta tarde bonita Hasta la una de la mañana, compadre Así que la gente que traiga la pistola Tú me la puedes dar Así que no Queremos pasar una tarde agradable Aquí donde es su casa Rancho El Potrillo Aquí con mis patrocinadores Mis padrinos de este evento Compadrito Juan Progenio Gracias Gracias a toda la gente de Caballo La gente de Palmiñas Mi Tijuana Y a mi comparito Juanito Reno Gracias A ver Que se escuche el aplauso fuerte, fuerte Rezo Gracias El aplauso para todos ustedes Estamos a punto de iniciar Un momento más Así que los invitamos Los invitamos para estar por ahí Y acomodar sus caballaduras Acomodarse por ahí En uno de los lugares Que tenemos para ustedes Y disfrutar de esta bonita fiesta Se viene el aniversario Se vienen buenas sorpresas Se vienen por ahí Se vienen por ahí buenas sorpresas Se viene lo que es el convivio Se viene el platillo fuerte Lo que es el ejército Ranchero profesional Con la presencia de los Escorón elegante De todos los maripas Y se viene también La música excelente Excelente Y una sorpresa más Así que Por ahí está Por ahí está lo que viene A continuación Así que Por ahí como podés Agárrense mejor localidad Para que disfruten Desde su primer revivio De Rancho El Potido Y que se vengan compadre Totalmente gratis Totalmente gratis Totalmente gratis El evento Así que déjense venir Pasando el reten Los que vienen de Victoria Pasando el reten A la derecha Ahí donde están Los de las mariposas Solamente Sergio Hielenas Sergio Hielenas El único que le encargamos Y viene de disfrutar De un excelente Excelente evento Nos vemos Hasta la 1 de la mañana Eso chico Hasta la 1 de la mañana Sí señor Aquí estamos Baile Montas y baile Como hemos estado haciendo Últimamente Y de nada más Ahí es la Rosa Caballero Va a haber carreras Va a haber carreras Ah no Es que se ven parejeros Ahí Y acá la gente Que está Es que está el sol fuerte Ahorita Saludos Saludos ¿Cómo estamos? Buenas, buenas Compadre ¿No están tomando cafés? No ¿Está vacía? Ah no Ahí tiene ni compadre Ahí tiene Y también heladas ¿O no compadre? Sí Lo agarre Y es todo Está bueno Mire Todos vamos a disfrutar Esta bonita fiesta Muy contentos De estar acá Rancho El Potrillo Saludos Saludos Comparitos ¿Cómo estamos? Mire nada más A ver Y compadre Vamos a mandar un saludo Saludos Saludos para la gente De cañitas Ah de cañitas Compadre Sí es cierto Ahí estuvimos grabando La vez pasada Y este año también A ver siempre Los saludamos A ustedes Andale Muchas gracias Comparito Estamos Y Mire Mire Ahí está el café Ahí está el café ¿Te gusta? Está bueno Gracias Aprovechito Estamos besiando bien crudo Y luego vamos a poner Otra vez borracho Miren nada más Acá la gente Acá Que está por acá Disfrutando Eso chavalón Las muchachas Mire Que las bailadoras Que se esconden Pero bueno Mire nada más Acá está Los Doros de Villa Acá está lo que es Así que Su camión Donde están los chavos Aquí es el escenario Todo el escenario Aquí va a ser el escenario Mire nada más Va a estar Los Doros de Villa Y mi compadre acá El que hace magia Para que cante uno bonito Dale compadre Acá estamos Ya llegamos Ya re borros alcanza Oye pues que camionzote Entra en aquel Y traen este El staff Y el grupo Es todo Mire El encargado Del staff Es Coco ¿Eh? Coco Coco Es el encargado del staff Ah güey No compadre Miren nada más Miren Aquel es el encargado del staff ¿Dónde está? Ahí está Coco ¿Dónde está Coco? Ahí está Coco Mirenlo ¿Dónde? Saludito compadre Oiga anda en la pata ¿Verdad? Miren nada más Que bueno Que bueno Es todo Mire aquí Se va a poner chido Ahorita en la noche Aquí estamos Desde lo que es Rancho El Potrillo De Carlos Aguilar Pues como les decía Acá estamos Desde Rancho El Potrillo De mi compadre Carlos Aguilar Ahora sí que Muy contento De estar por acá Gracias por la invitación Ahorita como les digo Ya están aquí Ya vieron por ahí Los Dorados de Villa Va a estar Lupillo Quintanilla Ya estuvo mi compadrito De Conjunto Reno Pues por aquí andamos Sire nomás Ya se va a poner Todo lleno esto Un lienzo De unas proporciones Más chicas Para disfrutar El ambiente Aquí grabamos Para que nos movemos Aquí grabamos Ahorita en un rato más La gente Aquí usted venía Totalmente gratis Estamos aquí en Jamuave A orillas de carretera Ahí va a haber Va a haber fiesta Hasta la una de la mañana Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Ya que esperen ellos ¿Cómo estamos amigos? Aquí estamos El primer aniversario Del grupo Ahora sí Del grupo no De lo que es Mi compadrito Carlos Aguilar De Rancho El Potrillo Y estamos Ahorita aguanten Ahí estamos Ahorita 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 le damos Porque ya pasaron Bastantes carros Y no dejan hacer la entrevista Aquí estamos Con mis compadritos Del grupo Renono Comparito pues un saludo Mi compadre Ok amigos Un saludo Ok amigos Un saludo Para toda la gente Que nos está viendo De allá desde casa Para toda la gente Que nos gusta acompañar Aquí en el Rancho El Potrillo Nosotros somos grupo Reno Espero les haya sido De su agrado Ahí la música En la cabalgata Los esperamos aquí En el jaripeo En el baile Con nuestros amigos Del grupo Reno Un saludito Para todos De parte del Rancho El Potrillo Nosotros somos grupo ¡RENO! Sí señor Y acá estamos Y arre porque nos alcanzan Comparito Ya estamos en vivo Todavía no Ya Pues bueno Ya estamos acá Lo que les decía En Rancho El Potrillo Ya por ahí Ya vieron los saludos Lo que fue el grupo Reno Oiga que ambientizó Todo lo que fue Lo que fue la fiesta Aquí en lo que es La cabalgata Vamos para acá Con los muchachos De lo que es este El grupo Los Dorados de Villa Oiga Están de este lado Miren nomás ¡Cantela rá! Compares Saludos Saludos Vamos a darle para acá Aira ¡Felas y caballo! ¡Ey! ¡Cantela compadre! Muy bien Alegra aquí Vamos acá Vamos al camión Nos dijo que nos trepamos Al camión Vamos a trepar Al camión Vamos a darle por acá Vamos a darle por acá Aca me dijo que me trepara Que están los muchachos Aquí no están muchachos ¿Cómo anda compadre? Todo gusto Usted quiere yo soy el staff de los dorados de villa usted toco? dice que es el bueno mi compadre si, mi saludos vamos a ver que están haciendo los chachos vengase oye se trata de un juego que ya salieron todos por allá era venganse corriendo jajaja es que me invitaron para que hiciera el juego oiga me invitaron para que me fuera a jugar o que? me invitaron para que me fuera a jugar o que? jajaja la presencia ah es en aquel compadre los dorados de villa eh compadre oiga primer aniversario del rancho del potrillo compadre vamos andamos aquí bien felices bien contentos de acompañar al señor carlos aguilar los dorados de villa quedamos bien presentes saludando a toda la raza de espuelas y caballos allí mandamos el cordial saludo a toda la raza de partes amigos de hoy siempre los dorados de villa compadre estamos ahorita en vivo por allá y aquí ahorita la grabación para que se vengan a bailar compadre claro que si invitamos a la racita toda la racita de aquí de jamuao de sus alrededores los bonitos ejidos de por aquí los invitamos a que se vengan a bailar esta bonita tarde a pasarle de lo más mejor con el señor carlos aguilar y la música bien presente también nos doy siempre los dorados de villa oiga compadre andan a pata o que vean andan a pata hay humildemente le echamos ganas andamos sobre el huesito como dicen buscando la chuletita y pues aquí andamos bien pendientes con toda la raza y la paga se junta así para que se vayan al mismo tiempo así para que no vayan uno esta viendo para allá otro para acá y compadrito oiga me hicieron que me sentó hacia el camión yo pensé que estaban aquí compadre y nos echamos un brinco y amito se me quede de porcito viejillo ya compadre bueno compadre que hay nueva música están presentando sus canales ahí este en facebook en youtube este pues lo nuevo nuevo de dorados de villa compadre si ahí nos pueden seguir en facebook como los dorados de villa oficial también en youtube y en plataformas digitales esta toda nuestra música lo más reciente este que fue el año pasado este año ya se viene presentando en esto lo que va del año se va a presentar lo que son los nuevos temas las nuevas melodías para que lo espere la raza ahí vienen más melodías mejores todavía para todo tipo de gusto viene y hay que nos echen el pitazo para que cuando saquen canciones compartirlo en la escuela así cada vez para que más gente lo vea porque los compadres aquí en Tamaulipas, en San Luis, Zacatecas y próximamente están en Estados Unidos compadre claro que si próximamente también por ahí se viene ya la gira por allá por Estados Unidos a echarle ganas y pues ahí andamos compadrito y mi compadre está muy serio allá pero dicen que habla bastante de la gorra roja que trae lentes compadre como ve compadre y dije compadrito oiga primer aniversario de Rancho Potrillo así es compadrito que andamos echando la mano aquí a nuestro compadre este Carlos Aguilar este saludo a toda la gente de Facebook este aquí andamos compadre que bueno compadre oiga ya cuantos años con la agrupación yo tengo alrededor de dos y medio ya casi para los tres años que eres hermano, cuantos son compadre somos siete, siete integrantes de hecho es banda o que chingo algo así compadre hecho por ahí de seguro se debe estar viendo Víctor Hugo Víctor Hugo Gutiérrez por ahí el saludo también para Toño y los patrones damas soy Lupita le mandamos el saludazo que por aquí andan los patrones también pero por aquí andan de aquel lado patrocinadores también del Rancho Potrillo compadre oiga es muy importante también el impulso que les dan compadre oh claro que sí nosotros siempre hemos dicho que si los patrones no estuvieran los Dorados de Villa no fueran nada compadre es lo que siempre hemos dicho donde quiera que nos presentamos cuando nos entrevistan siempre es lo que decimos sin ellos no caminamos nosotros porque también y fíjese es una cosa cuando alguien te echo de hecho a mí le mando muchos saludos a la señora María que ella fue la que me dio a mí una computadora y me regaló mi primer dron porque dice que rebase sus expectativas me imagino que estos pelados andan tocando porque traen autobús y traen carro acá ahora sí como que hasta traen aire está encerrado y dije pues no tendrán calor no hombre tiene aire acondicionado compadre y es muy importante la gente que apoya al principio compadre pero lo más importante es cuando ustedes apoyan para que ellos también crezcan así es compadrito así es compadrito este es el camión del staff este humildemente es el camión del staff este para andar cómodos compadre no caemos todos ahí tampoco acá y ahí llevan que aparatos y todo es puro staff el equipo acá con los chavos del staff y ellos acá miren nomás en ese como le llaman la paloma no le han puesto nombre no tiene nombre compadre ahí se lo quieren bautizar oiga pues sí oiga pues sí los Dorados ahorita vamos a inventar un nombre vamos a poner ahora sí que nombre a la paloma el palomino compadre pues bueno que se venga nuevamente invitando a la gente que se venga compadre ahora sí invitamos ahí a la racita toda la raza de los alrededores de jaumave que se vengan aquí a rancho el potrillo a pasarla de lo mejor con el señor carlos aguilar y la música de sus amigos de hoy siempre los dorados de villa que andamos bien pendientes y bien agradecidos con espuelas y caballos por la oportunidad que nos da de de esta entrevista muchas gracias compadre aquí estamos y le voy una cosa déme una patada compadre porque es la primera que hacemos así compadre pues los dorados de villa vamos a ver échale la patada compadre hola compadre está compadre mire me ha tocado dar patadas a mí ahora me ha tocado porque es la primera que hacemos así compadre porque vamos a empezar ahí con todos los grupos toda la gente y cuando ustedes tengan también su música díganme para compartir su página y todo ahí lo que es en la página aquí ustedes dependen de ustedes depende que ellos crezcan o que se queden ahí compadre pues aquí estamos dios los bendiga mucho y arreburos alcanzan ah no es cierto eso si cantas porque bailas sirviendo comida así viene nomás muchas felicidades para el amigo carlos aguilar y aquí lo estamos acompañando aquí en su primer aniversario cuadra novillo pues que tiene hombre yo soy bien introvertido así y los agarre co ay compadre oiga no le gustó la comida se nota que no le gustó a mi compadre oiga pues ahora sí que primer año de rancho el potrillo mi compadre Carlos Oilar y muy importante como decía ahí los patrocinadores también unas palabras que le quiera decir oiga mis mejores deseos de parte de los dorados de villa la patrona la dueña de los dorados de villa les deseamos lo mejor la maestra Marta Guadalupe Limas les deseamos lo mejor y muchos más muchos más años de éxito es el primero de muchos compadre es el primero de muchos ándele pues y así es de la mano de los dorados de villa vamos hacia adelante ándele pues oiga ya la agarre comiendo oiga pero mire la patrona oiga que diga unas palabras venga pues le deseamos muchas felicidades al señor Carlos Aguilar y ojalá y dios de verdad no sea la primera vez que venimos a este lugar que nos siga invitando y que siempre siga la amistad como hasta ahorita muchas gracias aquí estamos aquí estamos no lo bendiga mucho y provecho y compadre a ver vi dos platos dígues que ya se acabó ese sigue este compadre provechito provechito saludos saludos ahí estamos compadre acá estamos acá estamos lo que es ya les decía rancho el potrello y para lo que es un buen jaripeo no pueden faltar un buen payaso compadre que es muy importante mi compadre Billy compadre que onda compadrito muchas gracias por el halago va pero le echamos ganas le echamos ganas yo le dije él siempre anda pintado como le va a hacer nomas las chapitas compadre o que no 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 la pura barba para que se vea acá estaría chido estaría chido que se pintara compadre y el primer como se llama ya grabamos un toro la primera vez y el único Cebu en Tamaulipas y no se en cuantas partes que este este día es único compadre nunca hemos visto un payaso barbón o si existe compadre se me hace que no compadre es el primero aquí él va a ser el primer payaso pintado con barba si 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 claro que si y animarnos a toda la racita que se siga viniendo por acá para este lado con mis amigos del rancho el potrello compadrito no es cualquier payaso oiga déjenme presumirlo mi compadre ha ido a muchos eventos compadre platíquenos un poquito de eso compadre dame muchas gracias hermano pero pues hacemos lo que se puede y si hemos andado ahí con cuernochuecos con PBR con varios con Bullfire online ahorita y esperamos este representar a México en Las Vegas este año compadre porque la vez pasada de hecho yo me iba a ir con él te acuerdas que estamos platicando fue el año pasado antepasado que fuiste a Aguascalientes algo así porque se va a representar oiga se va a representar se va a representar lo que es este ya a nivel a nivel nacional compadre la vez pasada platíquenos de este concurso como es hay que esquivar como esta si si pues es le llaman bullfighter este pelea de toros pelo con pelo un un hombre con un toro de lidia y pues tratamos de hacer lo mejor que se puede y estamos ahorita en el ranking de los top 10 compadre si cierto es de los 10 de los 10 mejores de México compadre toda la república mexicana si gracias a dios nos ha permitido que hemos estado en grandes eventos y que hemos podido ganar el tercero el cuarto lugar casi siempre si pero pues no decepcionando a nuestra gente de Tamaulipas pues tratamos de darle todo lo que se puede oiga compadre y la peor revolcada que le da un toro cuando fue y donde saltillo el año pasado no un toro bien bravo me toco me toco pelearlo y no me sentía bien mal cuando me traía abajo decía pelotita jajaja pero es parte de muchas gracias mi compadre años años de conocerlo algo que le quiere decir a la gente compadre para que siga sus redes sociales también no pues aquí andamos ya sabe cualquier cosa que se les ofrezca como payaso de rodeo y ya sabe este mi facebook billy igualista y twitter y todo billy billy payaso de rodeo es soltero mi compadre ay no se darte compadre si si es soltero estamos ahí en busca de una sexy vaguita por ahí jajaja esta bueno aquí estamos y arre por sacarla compadre vamos a caiga venganse para acá donde esta la comida como estamos mira nomas eh todo listo o que muy bien señor unas palabras para el rancho del potrillo primer aniversario pues que podemos decirle o que pues muchas felicidades señor por su aniversario que sigan muchos mas ya y que sigan mas y aqui estamos con ellos es todo es un gustazo saludarlo por acá mi compadrito provechito provechito mire nomas eh oigan nadie toma aqui eh hasta mi compadre esta tomando chamoyada mire nomas esta cubrechele también tu bote ahí compadre para que amarre eh jaja saluditos y mire vamos acá donde esta la comida esta la comida de este lado le toco servir a la nena mire nomas eh oiga mire usted viene siendo la esposa de don carlos oiga pues unas palabras que le quiere decir osea no a no a no a él ni a porque usted es parte de a la gente que los acompaño oiga pues muchas gracias muchas gracias por por acompañarnos por la confianza por tenernos pues realmente este es un sueño un sueño de mi esposo que empezó de de la nada de la nada y pues yo como su esposa me resta mas que apoyarlo y echar muchas ganas y gracias a la gente que ha confiado en el a los amigos porque tenemos muchos muchos amigos prueba de ello mire tenemos puros amigos casa llena nomas puros amigos este nos hemos dado cuenta que realmente los amigos valen mas que el dinero asi es oiga es muy importante eso y pues a la gente que esta por aqui mandamos muchos saludos que sea el primero de muchos oiga primer toro que andamos grabando en cabalgata soro cebu y no se cuando vean o creo va a ser bien raro si se dio buenos porros mi compadre o no? si 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 varias muchos muchos pero vale la pena el cuando se propone algo lo logra y ahi esta un ejemplo que bueno tu un niño una niña tengo dos niñas dos niñas y un niño bueno saluda a toda la familia Aguilar y bueno que sigan los éxitos y pues anda para que anda porque es la comida oiga si que hay de comida platiquenos hay mole picadillo asado típico los arroz y el fideo es todo bueno muchas gracias se llama usted Norma doña Norma de Rancho del Potrillo y arre porque se alcanza Alejandro es que ando 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 vamos acá vamos a ver la comida que hay mole que hay arroz que hay que hay todo a ver vamos a ver acá a este lado todo se hizo en leña eh todo esta en leña todo esta en leña miren nomas eh acá estamos en la cocina mi compadre fue el que hizo la comida mi compadre ah no compadre no usted no compadre que esta haciendo así compadre no es que me vine así derechito ah esta dando las tortillas mi compadre mira mira si quieres vete por allá Alejandro de que lado vamos por aquel lado mi compadre ya miren las señoras bonitas de la comida que son las que hacen mi compadre miren oiga pues miren nomas miren huevo picadillo eh mole si es cierto si es cierto ya casi no se da mucho mola a veces y las fiestas son de mole oiga este a que viene siendo también es arroz el clásico de al rancho viene siendo lo que es el el fideo el fideo este seco y pues bueno aquí quien hizo la comida oiga quien quien usted como se llama usted oiga hable hable como se llama es de pocas palabras pero hace bien rica la comida ella eh oiga usted hizo la comida entonces no yo no 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 ella está ayudando nada más bueno también ella que está acá como se llama usted oiga como se llama Juani doña Juani si 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 no a nadie 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 la comida si doña Eusebia Cruz es amiga es amiga me voy de aquí porque no están molestando que tienen que sirve que sirve bueno si mi compadito ahora si de la familia aguilar compadre nuevamente agarre la cocina a casa agarró la cocina compadre aquí andamos bien ocupados aquí con la gente pero pues hay que atender hay que atenderlos a todos a todos lo que se puedan Y muy importante, oiga, hace un año ya de lo que es el Rancho del Potrillo, muy contento, están por acá. ¿Y pues qué es lo que se espera ahorita todavía, oiga? No, pues ahorita lo que se espera es el jaripeo y el baile. Y pues vamos a seguirle adelante, porque... Pues a darle no hay más. A darle, porque el, ¿cómo se dice el dicho? Que no es mole de olla. Yo también le iba a decir que mejor que la riegue él. Ya se me olvidó, mi compadito se llama. José Aguilar, hermano Carlos, hermano Carlos Aguilar. Hermano, sí, cierto, acá estamos. Y la mera, mera, la mamá de los pollitos, ¿cuál es? Oiga, mire, nomás, ¿cómo se llama? Margarita Camacho. Doña Margarita, ¿cómo está, oiga? Bien, muy bien. Oiga, un año ya que se aventó aquí el muchacho, mire. Ahora, ¿cómo le van a hacer para comer a tanta gente, mire? Pasó rápido, sí, se rapidó los tiempos, sí. Oiga, y pues, ahora sí que muy contento, ¿ustedes son oriundos de dónde? Del balcón. Del balcón de Palmilla, ¿verdad? Sí. Ande, está bueno. Pues unas palabras que le quiere decir a su hijo por este aniversario. Pues que se la pase bien, sí. Sí, 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 que se la pase muy bien, sí. Andele, pues, oiga, y las bailadoras que están acá, ¿quiénes son ellas? ¿Ustedes qué son? ¿Es su tío? Andele, pues, unas palabras para su tío que cumplió años, oiga, oye, el primer aniversario. Pues que se la pase muy bien, es que, ¿se parece que se la pase bien? ¿Viste para bailar? Sí. ¿El bailador también? No puede comer, que te digo, está comiendo, no puede hablar. Y usted, oiga, también es sobrina. Sí, así es, pues, le quiero decir que muchas bendiciones y que haga muchas fiestas para que nos sigan invitando, ¿verdad? Es cierto, y más cuando andamos crudos para que nos salgamos curando acá en las cabalgadas. Oiga, y la señora bonita que está por acá, ¿qué viene siendo usted, oiga? Tía, soy tía del muchacho. Pues unas palabras al sobrino, oiga. Pues que nada más que le eche ganas para andar aquí en estas fiestas, que no se caigan, que sigan. Que sigan las fiestas. Siempre tiene que haber un alborotador y eso yo beso que es mi compadre, que es muy alegre. Y pues, oiga, ya me ando cayendo nada, nomás el pozo. Oiga, usted es el tío. ¿Perdón? Este es tío de Carlos. Ah, sí. ¿Dónde son ustedes oriundos? Nosotros somos de ahí del balcón, de ahí de palmillas. No, pues venimos aquí a la cabalgata y al ambiente del rodeo que va a haber. Por cierto, buena ganadería, buenos toros, oiga. La familia Aguilar siempre se ha distinguido porque tiene buenos toros de reparo, oiga. Pues sí, pues está la muestra en que está llena aquí el lugar, ¿verdad? Por eso estamos aquí presentes porque nos llama la atención esto. Andere, qué bueno. Y un saludo a toda la gente de palmillas, la gente que está en Estados Unidos también, oiga. Ah, no, claro, sí hay mucha gente de diferentes lugares. Es todo. Y bueno, nosotros ya vamos a cortar, aquí estuvimos con la familia, mi compadre Carlos Aguilar. Le cortamos porque vamos a comer, porque hay tanta gente y luego se va a acabar la comida, oiga. Y se ve bien rico el mole. Ah, no, 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 claro, sírvanse. Bien, bien. Yo creo que ustedes están bien recibidos aquí con... Ah, sí, gracias, gracias. ...en el ambiente este por parte de Carlos. Así es, muchas gracias, sí. ¿Su nombre, don? Yo soy Ernesto Aguilar García. Don Ernesto Aguilar, y aquí estamos. Ahorita seguimos por allá con la comida de las montas y arre porque se alcanza. Puras vitaminas, miren nomás, agarrando a la niña ahí, como decía mi papá. Todo lo que agarra, cuando agarra tierra es vitamina. ¡Vamos! Todos los amigos de Matías García, cordial saludo. Amigos de Matías García, cordial saludo. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!